Buenas tardes, un cordial saludo a la comunidad académica nacional e internacional que nos acompaña para asistir a este conversatorio en modalidad virtual que lo hemos titulado reflexiones académicas en torno al bicentenario de la batalla de Pichincha. Les expreso un cordial saludo, quien se dirige a ustedes es César Ulloa, coordinador general de investigación. Cabe resaltar que con motivo de la activación de las bibliotecas e instituciones de educación superior, el Instituto de Altos Estudios Nacionales ha preparado el conversatorio sobre el tema reflexiones académicas en torno al bicentenario de la batalla de Pichincha, para lo cual en esta tarde tenemos a importantes personajes, ilustres historiadores y también a la principal autoridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales su rector, que participarán con sus reflexiones y puntos de vista sobre el bicentenario de la batalla de Pichincha. Quiero explicarles cuál va a ser la dinámica para desarrollar en el periodo de una hora este conversatorio. En primer lugar va a intervenir la doctora Viviana Velasco, ella es doctora en historia por la Universidad Confío Fabra de Barcelona y bacaria de investigación de la misma universidad en el grupo State Building en Latinoamérica y actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Inmediatamente concluye su intervención, tendremos la participación del doctor Patricio Arba Yerbe, él es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en su trayectoria está una maestría en ciencia política y un doctorado en ciencias sociales por la FLAXO, él es coronel en servicio pasivo por las Fuerzas Armadas del Ecuador, miembro de la Academia de Historia Militar y actualmente, como ya lo he dicho, rector del IAM. Y para finalizar, nos acompaña Amilcar Tapia Tamayo, él es un doctor en historia, catedrático, investigador, periodista, también columnista de diario El Comercio, cabe recalcar que ha ejercido varios cargos en el sector público y privado y ha publicado una treintena de libros sobre diversos temas históricos, también es miembro de la Academia Nacional de Historia, Academia de la Historia Militar y es canciller de la Academia Bolivariana de América. Cada expositor va a tener quince minutos para desarrollar con los recursos que crea conveniente el tema al cual ahora nos convoca este importante espacio. En este sentido, vamos a comenzar con la doctora Viviana Velasco, así que le escuchamos, siempre le expresamos nuestra gratitud por su generosidad y estamos muy atentos a su participación. Muchísimas gracias, doctora, una buena tarde. Buenas tardes con todos, con todas. Primero agradecerles por la invitación que nos hace la biblioteca del IAM para juntarnos a conversar, a responder esta pregunta de, bueno, qué podemos reflexionar los y las académicas sobre el Bicentenario en el 2022. Es una pregunta muy estimulante. Yo soy una persona que he trabajado ya algunos años en el siglo XIX y entonces mi planteamiento para estos cortos quince minutos sería pensar, ¿no es cierto?, qué significa esta idea de la conmemoración de un Bicentenario que parece tan lejano, de 1822, desde el presente. Además, desde un presente que es muy difícil. Yo siempre pienso que cada semana los y las historiadoras podríamos ir cambiando de ponencia, ¿no? Cuando fui invitada para hablar sobre este tema hace algunos meses, seguramente estaba pensando en una respuesta y ahora estoy pensando en otra. Sobre todo por los sucesos de esta última semana con el tema y quisiera aprovechar la oportunidad para unirme a ese pedido de justicia que hacemos muchas personas que estamos en la academia para resolver y no dejar impune el crimen de la abogada Bernal. Lo digo porque los historiadores, las historiadoras siempre conectamos con el presente. La pregunta del Bicentenario tenemos que hacerla desde el 2022 porque de hecho estamos pensando en 200 años y siempre pensamos en el 19, ¿no es cierto?, pensamos en el momento que inicia esa conmemoración y habría que también reflexionar qué es lo que ocurre después de esos 200 años, ¿no? Entonces, esta oportunidad para reflexionar desde la academia, un momento que reúne muy interesantes variables, políticas, económicas, culturales, por supuesto, que es este momento de la crisis monárquica del siglo XVIII y esta transición, esta construcción de una utopía de la idea de la república. Con todas las complejidades que implica la república y ahí conecto con el presente, hasta ahora, ¿no? El manejo y la construcción de un poder colectivo, el manejo y la construcción de la representación, de las representaciones y un camino difícil de ampliación de esas formas republicanas, ya sea en la representación, en la participación de los distintos colectivos que forman la sociedad. La sociedad del 2022 es muy diferente de la del XIX, la del XVIII, ¿no es cierto?, de la transición, pero es una sociedad que tiene, que comparte algunos elementos. Por ejemplo, uno de los elementos con los que a mí me gusta comenzar es la idea de la incertidumbre, ¿no? Finales, digamos, mediados del siglo XVIII hay un remesón en las formas de construcción de la monarquía hispánica y eso propone una respuesta americana, una respuesta que, de hecho, la academia, sobre todo la historia, ¿no es cierto?, ha ido repensando y poniendo luz sobre cómo los espacios americanos no son solo espacios de influencia, sino son también espacios que estuvieron construyendo formas de agenciar el poder y de utopías también, ¿no? Y entonces, a finales del siglo XVIII ya teníamos importantes revoluciones o rebeliones, la de 1765 en Quito, la de 1781 en el Cusco, 1781 también de los comuneros en Nueva Granada. Entonces, había ya un movimiento que mostraba, pues, que había una posibilidad de cambio, una... también, ¿no es cierto?, por esta centralización, por esta reforma que había emprendido la monarquía hispánica, eso alimentado, digamos, ese eje alimentado por todos los discursos y circulación de ideas de la ilustración, de las distintas formas de ilustración, las americanas y también las europeas que comenzaron a cuestionar el lugar del sujeto político con respecto a su destino político, a la formación de una comunidad política. Es en ese marco, ¿no es cierto?, que hay algunos momentos que seguramente mis colegas, compañeros de esta mesa, pues, tratarán con mucha más extensión que yo, que se da este primer momento, ¿no es cierto?, la rebelión quiteña de 1809, 10, 12, ¿no?, que es un momento en el que las distintas comunidades internas dentro de la audiencia de Quito y también en el marco regional, pues, comienzan a plantear formas de construcción, de administración del poder. También creo que es un momento de incertidumbre y de posibilidad en el sentido en el que algunas poblaciones, por ejemplo, subalternas, encuentran, digamos, cabida para ir determinando intereses colectivos y también buscar la forma de que esos intereses se hagan realidad. Y uno de los momentos en donde hay, digamos, la posibilidad de que eso ocurra es, precisamente, después del secuestro de Fernando VII, el vacío del rey que eso provoca y la forma en la que se decide solventar ese vacío con la construcción de juntas, con la organización, sería una mejor palabra, de juntas y, sobre todo, ya en 1812, pues, la idea de la escritura de una constitución, ¿no es cierto? Son algunos pasos que abren, dicen algunos historiadores e historiadoras, pues, la política moderna, ¿no? Que inauguran formas de hacer política que, mutante y es mutante, ¿no es cierto?, con todas las diferencias, hasta ahora nos atraviesa. 1822 correspondería a otro, a un tercer momento, que sería un momento en el que estas primeras rebeldías que ocurren frente al vacío del rey van tomando, digamos, un cauce. Y el cauce sería un cauce mucho más republicano y, sobre todo, en el que los intereses de las poblaciones locales, élites, pero también de agendas políticas de poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas también, van tomando un cauce mucho más republicano y ya en oposición a la formación del rey, ¿no? No tengo yo tiempo para explicar cómo se da esa transición porque no es lo mismo la primera etapa a la que me refería antes que esta segunda, pero esta segunda etapa también tiene o presenta algunas, algunos desafíos para la sociedad del 19, ¿no? De la segunda década del 19. Uno de esos desafíos es precisamente cómo resolver el tema de la soberanía, ¿no es cierto?, de el poder que tienen las, digamos, las administraciones un poco más recortadas, como por ejemplo la audiencia de Quito, e inclusive un poco más abajo, un poco más adentro, el poder que pueden tener las las élites y también lógicas que se habían formado durante los años anteriores monárquicos de la ciudad de Quito, de la ciudad de Cuenca y de la ciudad de Guayaquil. Conocido es por todos y todas, pues, lo que ocurre en 1820 en Guayaquil, una respuesta precisamente ya republicana de un grupo de intelectual, ¿no es cierto?, muy variopinto, que deciden, pues, dar respuesta a qué hacer con el poder, ¿no?, qué hacer con el poder en ese momento, con las dos propuestas ya mucho más grandes, continentales, se podrían decir, de Bolívar y también de San Marco, ¿no? Una vez que se encuentran, pues, San Martín y Bolívar, y además las élites locales también resuelven la pregunta tan difícil que tenemos, que nos atraviesa hasta ahora, ese es uno de los problemas de la República, ¿no es cierto?, qué hacer con ese poder, pues, lo que se decide es ser parte de la República de Colombia, ¿no es cierto?, del modelo colombiano propuesto por Bolívar y se lleva adelante una serie de campañas que van incorporando la fuerza de guerra y todo lo económico que se encuentra alrededor de la guerra para ir consiguiendo, ¿no es cierto?, la construcción de esta gran República que era Colombia. No me quedan muchos minutos, me quedan cinco, y entonces yo preferiría en estos últimos minutos hablar sobre cómo la academia, cómo los profesionales, las profesionales de la historia, podríamos acercarnos a una conmemoración, sobre todo viviendo en la coyuntura que vivimos, ¿no? Creo que es importante pensar que el calendario nos brinda un pretexto para cuestionar los procesos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, entonces estamos en el año bicentenario y creo que es un año interesante para establecer con la incertidumbre que tienen los sujetos políticos también cuál es nuestra utopía, ¿no es cierto?, dentro de esta República contemporánea y cómo el estudio del pasado de estos 200 años de construcción de la República, inclusive seccionándolo un poco más, ¿no es cierto?, del estudio del XIX, nos puede permitir abrir, ¿no es cierto?, las formas de interpretación de ese momento y podamos entender la política y la agencia de construcción de una comunidad política que es el Estado-Nación que era novedosa para la época, ¿no es cierto?, para el siglo XIX. Yo siempre creo que las conmemoraciones nos deben ayudar a, como digo, cuestionar y repensar los procesos, poner luz, poner recursos también, ¿no es cierto?, para poder investigar actores nuevos, procesos nuevos y tratar también de renovar y revisar la historiografía que ya existe sobre la época en el, digamos, en el concierto de las interpretaciones regionales, siempre viendo que dicen los vecinos, que se dice del otro lado del Atlántico también, ¿no es cierto?, sobre este momento, no solamente sobre los hechos, sino sobre el momento. Y el otro punto que quiero resaltar es que la conmemoración tiene que ser un momento, como digo, en el calendario, nos aboca a hablar sobre la posibilidad de la transformación, ¿no? La posibilidad de estudiar historia es identificar cómo hay momentos en donde existen rupturas o donde se puede ver de mejor manera la acción social y las limitaciones de esa misma acción, ¿no? Entonces creo que es bien interesante todo lo que ha ido ocurriendo durante este año y yo quisiera resaltar que, como historiadora, pues me interesa muchísimo poner el tema de la posibilidad de la transformación política en el centro de las conmemoraciones. Y para ser justa con el tiempo, pues me voy a quedar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Velasco, por su participación. Sin duda, son elementos importantes para, en algunos de los casos nuevos, respecto de esta discusión en cuanto al tema que estamos tratando. Inmediatamente vamos a tener la intervención del doctor Patricio Aroyerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Le escuchamos, señor rector. Muchas gracias. Un apetudo su saludo a quienes en esta oportunidad comparten este panel, a los colegas historiadores y académicos, y un reconocimiento especial a la dirección de biblioteca por la organización de este evento y a la Coordinación General de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales, por la coordinación precisamente el mismo, así como un afectuoso saludo a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. Trataré en esta exposición de analizar la relación existente entre el pensamiento político, la acción militar y las relaciones entre las naciones durante el proceso de independencia de la real audiencia de Quito y su influencia en la vida republicana del Ecuador. El proceso independentista del Ecuador contemporáneo se inició como una acción político-ideológica. Las ideas de la ilustración llegaron a la real audiencia de Quito mediante ideas transmitidas desde los púlpitos sobre las constituciones ignacianas y sus contenidos acerca de política, teología y relacionadas ellas con el pensamiento del jesuita Francisco Suárez. Varios sacerdotes jesuitas lo hicieron hasta mil setecientos sesenta y siete, año en el que ellos fueron expulsados de las colonias españolas del Nuevo Mundo por Carlos III, pero a partir de ese momento establecieron a decir de Romero una red de comunicaciones de las que se sirvieron para agilitar los espíritus inquietos. Uno de esos espíritus inquietos como los califica Romero fue el de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien fundó en Quito la sociedad patriótica a la que se le denominó Escuela de la Concordia. Desterrado Espejo a Bogotá por Villalengua, presidente de la rila UES y Quito por su publicación El Retrato de Bolivia, en la que expresaba sus ideas libertarias en contra de Carlos III, pero ese destierro facilitó el encuentro en Bogotá con Juan Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre. Espejo y Montúfar, juntos con Antonio Nariño y sus contertulios, en la tertulia patriótica, recibieron a los y en estas reuniones discutían también los escritos que ya circulaban en la Gran Colombia de Francisco de Miranda. Las noticias de la emancipación de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa incidieron en las ideas de independencia y libertad. Luego de la declaración de independencia de las trece colonias, el acto más importante del proceso independentista se dio en Filadelfia en 1787 con la comprobación de la Constitución, perdón, con la aprobación de la Constitución de la Federación que se llamó Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución aprobada se materializó con la ideología liberal planteada por Lujo. Sin embargo, generó desacuerdos entre los padres fundadores sobre la forma de gobierno y sobre la política ideológica. El parlamentarismo original, el federalismo, la monarquía constitucional, el republicanismo presidencialista fueron las altas opciones que se discutían. La Revolución francesa dio origen a la primera Constitución europea que recogió las ideas de Rousseau en lo referente a la soberanía popular. Recogió también las ideas de Montesquieu en lo referente al sistema de pesos y contrapesos y recogió las ideas de CIE sobre el ejercicio del poder popular por medio de sus representantes. Con la influencia de los acontecimientos en Estados Unidos y Francia, el constitucionalismo se configuró en lo que podría ser la primera concepción política de la región. Romero también nos dice que el constitucionalismo fue casi una obsesión desde el primer momento. El pensamiento político de Spinoza, Leibniz y Luke, que se irradiaron vertiginosamente en Europa, generó el libre pensamiento con el resultado de que el absolutismo monárquico se proyectó hacia un absolutismo ilustrado, al que Voltaire defendió como una vía para llegar a la libertad intelectual, religiosa y política. Las ideas de la ilustración pasaron de los regímenes absolutistas y llegaron a Sudamérica con Francisco de Miranda, cuyo pensamiento enmarcado en la ilustración rescató las virtudes de la razón, el orden y la fe. Las ideas de libertad e independencia llegaron a la real audiencia de Quito con los escritos de Miranda y de Eugenio de Santa Cruz de Espejo, que ya los había discutido en Colombia. El pensamiento de Miranda caló profundamente en los jóvenes criollos del virreinato de Nueva Granada y el despejo en los jóvenes de la real audiencia de Quito. Con ellos, la idea de independencia y libertad en las líneas del pensamiento ilustrado devino el proceso político-militar que se replicara a Bolívar hacia 1805 en su conocido juramento, romper las cadenas que nos oprimen, decía Bolívar, o juró Bolívar por voluntad del poder español. El juramento de Bolívar se traslada de Roma a Quito y es en la casa de una mujer quiteña, Manuela Cañizares, en donde un grupo de patriotas políticos, políticos patriotas, deciden proclamar la independencia de Quito y se da el primer grito de la independencia el 10 de agosto de 1809. La proclama independentista se tiñó de sangre en el cuartel real de Lima un año más tarde. Esta sangre fecunda modeló el espíritu rebelde de los ecuatorianos que se manifestó políticamente en el establecimiento del estado de Quito según la constitución quiteña del 15 de febrero de 1812. Los vientos de libertad recorrían los Andes y ellos soplaron con intensidad en los campos de Boyacá en 1819 y en Carabobo dos años más tarde. Los vientos de libertad llegaron a Guayaquil, y eso es sumamente importante, en octubre de 1820 para sellar la independencia de la magnífica ciudad portuaria, cuya revolución entusiasmó a Quito y solicitó la intervención de Bolívar. El libertador mandó al mejor de sus generales para independizar a Quito. Sucre, a su llegada a Guayaquil, organizó la división protectora a la que, según el historiador Pedro Fernín Ceballos, se unieron unos cuantos serraniegos para ofrecer sus servicios y vestir sus armas. La fuerza, cuya misión fue independizar la real audiencia de Quito, se organizó con unidades inglesas y comunidades militares gran colombianas y suramericanas. La independencia de Guayaquil es un importante hito. José Joaquín Olmedo es el prócer del movimiento independista del 9 de octubre de 1820, junto a José de Antepada y José de Villamil. Su pensamiento político atravesó una metamorfosis, más allá de la fidelidad a Fernando VII y de los acontecimientos políticos militares que ya se precipitaban. El pensamiento político se funde con la espada, porque era necesaria la construcción de una fuerza militar. La conformación de esa fuerza militar fue la decisión política de Olmedo para liberar a Guayaquil. Y esta fuerza, esta fuerza militar fue liderada por los capitanes León de Febrez Cordero, Luis de Ordaneta y Miguel de Letamén. Oficiales del Batoación Numancia expulsados por apoyar a los movimientos independistas. Esta fue la respuesta militar que dio la represión, a la represión realista sin dar tregua y se independizó a la ciudad de Guayaquil. Liberada la provincia de Guayaquil, fue designado como su presidente José Joaquín de Olmedo. Su presidente tomó contacto con Bolívar para pedir refuerzos para consolidar la independencia de la Real Audiencia de Quito. Sucre, como habíamos dicho, el mejor de los generales de Bolívar, organizó la división protectora y marchó hacia hoy la capital de los ecuatorianos. La ruta que le condujo a la gloria de Pichinche y de la que hoy estamos conmemorando su bicentenario fue marcada por reveses y victorias en sus dos años de campaña sobre Quito. El veinticuatro de mayo se dio la esplendorosa victoria. En las luchas de la independencia, cuyo bicentenario celebramos hoy los ecuatorianos, existe la extraordinaria participación de la mujer, de la mujer ecuatoriana, de la mujer quiteña. Según las historiadoras Pilar Pérez y Rocío del Nogal, varias mujeres participaban de las tertulias, que no eran otra cosa que reuniones en las que estaban separadas por esa delgada línea entre lo público y lo privado. Allí, en esas tertulias, se discutían los temas de la ilustración y la libertad. Los mismos temas que se discutían en Colombia cuando Espejo fue de este lado. Manuela Espejo, Rosa Zárate, Rosa Montulfar, Manuela Cañizares, entre muchas otras mujeres, aportaron enormemente a la independencia. La participación indígena fue muy importante en las gestas bicentenarias. Según el historiador Cristóbal Espinosa, los ejércitos de la independencia estaban conformadas por tropas veteranas y por milicias, y a ellas se unieron miembros de la población indígena, abro comillas, como combatientes o como abastecedores de material bélico y pertrechos, pero sobre todo en la lucha de guerrillas cuya acción y valor fue reconocida por los demás miembros del ejército. Hasta aquí la cita de Espinosa. La participación ecuatoriana en la más extraordinaria acción militar fue conducida por los grandes capitanes de la historia ecuatoriana y de la historia mundial, ya que los grandes capitanes normalmente, estoy hablando de los grandes capitanes de la historia mundial, conducían acciones militares de conquista y de esclavitud, pero los grandes capitanes de la historia ecuatoriana y de la historia sudamericana en su independencia, conducen acciones militares de independencia, no para esclavizar, sino para liberar, no para ver la división de los pueblos, sino para integrarlos. Esto buscó la integración de las naciones, como fue demostrado en los ejércitos de otras dimensiones que combatieron a lo largo de la ruta de la independencia desde Guayaquil hacia Pichinca. Una vez concluida la independencia de Colombia en ese entonces y Perú, las ambiciones políticas de algunos autores se intensificaron. La traición, la conspiración y el engaño se manifestó en la sublevación de la Tercera División Auxiliar Gran Colombiana, provocada por el coronel Antonio Bustamante en contra del Libertador. La insubordinación que tenía evidentes tintes políticos fue subocada por el general Juan José Flores, que ya a ese entonces era comandante militar del Departamento del Sur. Las diferencias políticas y las ambiciones desmedidas se resolvieron con las armas. La invasión al sur de Colombia se resolvió en la batalla del portete de Tárquil 27 de febrero de 1829 y en mayo de 1830 se produce la separación de la Gran Colombia y se constituyó el Estado de Ecuador pese al clamor de Bolívar. Abro comillas, oíd mi súplica, salvad la república, salvad la gloria de Colombia, cierro comillas, decía Bolívar. Esta cita es realizada por Lewir en su obra publicada sobre la historia en 1935. El mariscal Antonio José de Sucre fue una de las víctimas de esas ambiciones y fue asesinado en Berrocos el 4 de junio de 1830, cuando ya se había desintegrado la Gran Colombia. La influencia de los ideales de la ilustración fue el motor que impulsó la independencia del Ecuador. Los precursores las difundieron en Hispanoamérica relacionándolas con las independencias de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos ideales dominaron la esfera política del siglo XIX, como ya había sido dicho. Varias corrientes ideológicas europeas y estadounidenses llegaron al país en la década de los 30 del siglo XX y se van conformando otros elementos políticos que hoy son parte del pensamiento político de los latinoamericanos. Estas ideas políticas dieron origen a organizaciones de diferente índole que hoy hacen una acción política importante. Pero es también necesario decir, para ir concluyendo, que en Pichincha, además de sellar la independencia de lo que era en ese entonces la Gran Colombia y abrir el camino hacia la independencia de Perú y Bolivia, constituye el primer fundamento integracionista de América del Sur. Pues en Pichincha participan, o en este proceso que condujo hasta Pichincha, participan fuerzas militares de varias naciones. Están representados ejércitos de Colombia, de Ecuador, de hoy, de Venezuela, de Perú, inclusive fuerzas europeas como irlandeses o ingleses. Entre otras cosas, pero por eso, precisamente por esta integración, en búsqueda de un objetivo, esta batalla, la batalla de Pichincha, se la ha llamado también como la batalla de las naciones. Esta es la gran lección que nosotros hoy debemos recibir como parte del Bicentenario y de la celebración de este año capitular que nosotros estamos celebrando. Y es necesario también tener presente, para todos los ecuatorianos, es la gran lección también que solo unido y deponiendo cualquier interés, nosotros podremos lograr los objetivos para el beneficio de todos. Doscientos años después de alcanzada la independencia del Ecuador de hoy, la patria se ve amenazada en su libertad y su independencia. Nuevamente, amenazas internacionales del crimen organizado penden sobre nosotros. Intereses mezquinos de individuos o grupos impiden el encuentro nacional para vencer las causas que provocan los males que nos afligen. La ambición desmedida por el dinero fácil de organizaciones delictivas internacionales retrasa el progreso y solo el consenso con la unidad nacional y el patriotismo de los soldados, del pueblo que alcanzó la independencia de nuestra patria, podremos lograr estos objetivos y podremos vencer también las amenazas que se oponen a alcanzar el progreso y el bienestar del pueblo ecuatoriano. El Bicentenario, la celebración de este Bicentenario, nos deja precisamente ese mensaje. Y es allí donde todos debemos acudir los ecuatorianos. La participación de la mujer ha sido sumamente importante desde los tiempos de la independencia y hasta hoy. La mujer quinteña, en estos días, se ha pronunciado también reclamando justicia por una dama víctima del odio y del machismo. Entonces, estas son las lecciones, después de un análisis, de lo que podría ser un análisis académico desde la historia, las relaciones internacionales, la política y la geopolítica, hacia el Ecuador de hoy y hacia los ciudadanos y ciudadanas que comparten siempre los ideales de independencia y libertad. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Patricio Arrayerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Inmediatamente nos va a presentar sus aportes, su reflexión, el doctor Amilcar Tapia. Por favor, doctor, adelante, le escuchamos. Siempre honrados de contar con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Quiero, en primer lugar, expresar mi saludo muy cordial al señor doctor Patricio Maro, estimado amigo, ilustre caballero, miembro de la Academia Bolivariana, de la Academia Historia Militar y ahora aceptado en la Academia Bolivariana de América con todos los honores que el caso se merece. Deseo, ante todo, felicitar a Wilson Vega y a usted, doctor, y al señor rector, indiscutiblemente, por esta oportunidad para seguir comentando sobre el tema del bicentenario. Quizá, bien, es una de las pocas instituciones que mantiene aún ese espíritu de recordación, de reflexión y de análisis de lo que constituye y constituyó el bicentenario de la batalla de Pichincha. Si bien es cierto, fue un acontecimiento histórico, pero como decía la doctora Velasco, nos deja lecciones de hoy. nos deja obligaciones, recomendaciones y, sobre todo, deberes, entre comillas, para seguir continuando con este proceso del análisis histórico, recordando que la historia es la madre de los pueblos y hay que aprender de ella para no cometer los mismos errores. Deseo hacer un breve análisis de esta situación. Como decía, creo que IAE es la única institución que se preocupa a 10 de septiembre del año 22, de seguir recordando el bicentenario. Esto nos permite hacer tres reflexiones, para los que somos historiadores encargados de recordar y de recoger el pasado nacional. Si bien es cierto, ya se ha hablado mucho sobre las causas, los acontecimientos, las consecuencias de la batalla de Pichincha. El doctorado acabó de hacer una muy solemne y apretada visión histórica de lo que pasó con la batalla de Pichincha, sus antecedentes y sus consecuencias. Quisiera permitirme, me permito, perdón, hacer una breve reflexión. Nosotros, si bien es cierto, conocemos todo lo que está escrito en los libros, pero tenemos dos grandes obligaciones aún. Hacer una historia social. ¿Qué pasó en el siglo XVIII, en el siglo XIX? ¿Qué pasó con la población? ¿Qué pasó con los barrios? ¿Qué pasó con la comunidad, con el pueblo llano? ¿Cuál fue su contribución? No olvidemos que los ejércitos estaban constituidos, en su mayoría, por gente del pueblo llano. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo la batalla, o las batallas o la independencia, para la vida social del pueblo? ¿Para la vida económica? ¿Para la vida, bueno, cultural no? ¿Religiosa sí? Pero nos hace falta ese gran espacio de análisis de qué es lo que pasó con nuestro pueblo, por qué, cómo y de qué manera, cuál fue el papel de la mujer, cuál fue el papel de las clases menos privilegiadas. Hablemos de los esclavos, hablemos de los negros, hablemos de la gente, de los indígenas. Que poco o nada se ha hablado de ellos. Existe mucho material en la Biblioteca Aurelius Masopoli, en el Archivo Nacional de Historia y en otras dependencias hay harto material. Pero los historiadores nos hemos preocupado de cosas quizá un poco elitistas, de hablar de temas trascendentales, si se quiere, del campo de la política o de la economía, pero no de nuestra razón de ser, de nuestra indígena, de la democracia. Puedo comentarles que como carchense encontré hace algunos meses un señor que vino a ofrecer en mi casa un baúl, como decimos en el Carchi, de papeles viejos. Qué maravilla, realmente eran escrituras, eran evidencias, eran informes de lo que pasaba en distintos pueblos de la provincia del Carchi. Porque estos documentos habían pertenecido a uno de los primeros gobernadores políticos de 1851. Y desde allí, pues, de manera particular, pude observar muchas cosas. Y a lo largo de la parte de los años que hemos trabajado como profesores de historia en las universidades, hemos podido entender muchas cosas. De manera particular, me he dedicado, aprovechando la circunstancia de que se me permití ingresar a los archivos eclesiásticos, esto es que es muy difícil en nuestros días, por pertenecer a la Academia de Historia de la Iglesia, he podido encontrar mucha, mucha información de lo que pasaba en el tiempo antes de la batalla de Pichinche, y luego de Pichinche, qué pasó con el clero bajo, qué pasó con el clero alto, qué pasó con las autoridades eclesiásticas, cuál fue el nivel de influencia que éstas tenían en el pueblo llano, qué pasaba con los sacerdotes del pueblo, los que se llamaba la cleresía baja. Estos clérigos, estos personajes aparentemente sombríos para mucha gente, fueron los motivadores, los inspiradores, los que impulsaron y las que decidieron, ante todas las cosas, insistir para la contribución y la participación del pueblo llano en los ejércitos, en los cuerpos militares que se daban para la participación en las batallas, sobre todo en la batalla de Pichinche, hay muchas evidencias de la gente que desde Cuenca hasta Quito participaron no solamente los soldados, los muchachos, los jóvenes, padres, familias, dejaban a sus familias enteras por unirse a la causa de la libertad. ¿Por qué? Porque estaban cansados de ser oprimidos por los venidos de haciendas, por los grandes terratenientes y preferían morir en las batallas antes que seguir siendo utilizados como miserables, peones y gente de ese sentido. Las mujeres, las madres, las esposas, hay tantos documentos que se debería analizar, porque ellos ahora son la base fundamental de nuestra historia nacional. Para entender el problema indígena, para entender el problema del pueblo llano, para entender el problema del pueblo simple de nuestro país, debemos conocer la historia, para saber qué ha pasado a lo largo de estos 200 años, en tanto y cuánto se ha dado como desarrollo de las regiones, cómo se fueron manejando las identidades, cosas que ahora ya no existen. Usted pregunte a un niño, a una niña, a un estudiante de secundaria, si conoce la universidad, si conoce algo de la historia del país. No me cansaré de repetir esta anécdota que a mí de manera particular me ocurrió. Cuando era de mi casa preguntaba a un muchacho en el mes de marzo, ¿cuándo es la batalla de Pichincha? Y me dijo, vea vecino, creo que fue en agosto del año, no me acuerdo. Muchacho de sexto curso de colegio. No tiene la culpa, porque se quitó la historia, se quitó la enseñanza de historia y geografía, se quitó la enseñanza de la moral, de la ética, de la cívica, en los programas de enseñanza. Los alumnos no tienen la culpa, y menos los profesores, porque tampoco son enseñados, o son orientados, o son capacitados para que estén en condiciones de afrontar este tipo de cosas. Las escuelas de historia de las universidades, de mi querida Universidad Católica, están casi desiertas de estudiantes, porque a la historia casi nadie le interesa, porque realmente a la historia casi no da para comer. Pero lógicamente, esto sí tenemos conciencia de lo que somos nosotros en ecuatorianos. ¿Cómo podemos nosotros decir que queremos a nuestro país si ni siquiera lo conocemos? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro país si ni siquiera entendemos lo que significa Ecuador? Si se le pregunta a un indígena qué es el Ecuador, el indígena dice que el Ecuador es el bus que pasa al lado de mi casa todos los días. Entonces, ¿cómo queremos nosotros fortalecer la identidad? ¿Cómo queremos tener satisfacción, orgullo de servir a nuestra comunidad? Si ni siquiera los señores padres de la patria que están en la asamblea conocen de historia, conocen de geografía. Una vez un señor asambleísta de una provincia le pregunté que cuántos barrios tiene su ciudad. Le dijo, no me acuerdo. A mí me obligaron a que vaya a la asamblea porque no había quien poner y cuando yo tenía plata pues me pusieron como candidato. Esas cosas duelen como ecuatorianos. Y realmente, esta reflexión de los 200 años nos permite saber y entender que lo que somos como país ahora, esa desintegración en cierta forma de la familia, de los hogares, de la educación, de nuestro respeto. Ya no se respetan los mayores, ya no se respetan los valores, no se respeta la identidad misma, repito, de lo que pasa en el país. En las universidades, en los centros superiores, ya no se enseña las materias sociales que tanto son detestadas en otras instancias. Cuando estas historias, estas materias sociales son las que llaman, exigen, reclaman el conocimiento de la conciencia nacional. De tal manera que, pues, pensar en este tipo de actividades es nuestra obligación como ecuatorianos. De manera personal he hablado con varios jerárquicos de la iglesia. Y les digo, pero, Excelencias, ¿por qué razón no se propone un poco más hablar sobre el tema de la iglesia, del servicio a la comunidad? Dicen, no, porque estamos sujetos a temas hasta cierto punto de diólogos y casi políticos. La política es el arte de servir al pueblo, no servirse de ella. Yo se llama politiquería. De tal manera que nosotros, como historiadores, tenemos la obligación de seguir insistiendo a través de proyectos, como lo está haciendo el IAEM, para que llamemos la atención a la comunidad, para que llamemos la atención a los ciudadanos, a que tengamos el respeto por nuestros propios valores. ¿A dónde vamos, ecuatorianos? Si ni siquiera nosotros respetamos la vida ajena. ¿A dónde vamos si nosotros no respetamos la dignidad ajena? Tan suerte que, pues, lamentablemente tendríamos que a los pocos años decir que, bueno, Ecuador es un país, pero ¿de qué clase de ecuatorianos? Me atrevo a dar estas pequeñas ideas, estas pequeñas sugerencias, porque también son aportes que nos permiten, nos obliguen a reflexionar en que el Bicentenario no sea tan solo una memoria histórica, sino más bien un análisis de lo que puede ser esta memoria de aquí a tantos años más tarde. Si no tomamos, repito, conciencia, no respetamos nuestra razón de ser como ecuatorianos en los pueblos, ¿a dónde queremos ir? En las condiciones en las que estamos ahora, pues, nos deja mucho que pensar. Quiero ser corto, breve y agradecer profundamente la iniciativa del IAEM, a cuya institución respeto profundamente, en razón de que Patricio Aro, mi gran amigo, es un ideólogo, y espero que tu trabajo, Patricio, sigas haciéndolo como lo haces hasta ahora. Le mando a la conciencia de los ecuatorianos a través de estos programas que son cortos, pequeños, pero son muy significativos para entender lo que somos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Amílcar. Brevemente, y no más de dos minutos, quisiera que los expositores nos brinden un mensaje final. Insisto, en honor al tiempo, que no sea mucho más allá de un par de minutos. Por favor, doctora Velasco, muchas gracias. Muchas gracias. Muy contenta, además, con lo que han planteado los compañeros, los colegas. Recojo esta necesidad que tanto Patricio como Amílcar han presentado, esta necesidad de poner la reflexión histórica, no solamente en quienes de alguna manera vivimos, ¿no es cierto?, haciendo historia, sino de todos y todas las ciudadanas. También recojo, me parece muy interesante lo que decía Amílcar, de poner atención a la historia social, estoy de acuerdo, creo que hay que reconstruir, hay que saber cómo estaba la sociedad en el 18 y en el 19, con esa necesidad, digamos, con esa proyección para pensarnos a nosotros y a nosotras bien como sujetos de esta política moderna, que de alguna manera se inaugura en 1822. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Muchas gracias, doctora Velasco. En ese mismo orden de intervención, escuchamos al doctor Patricio Arorector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias, César. Desde un punto de reflexión coincidiendo, como he dicho también, por los colegas y amigos y amigas que participaron en este evento, la necesidad de conocer la historia para proyectar el futuro es fundamental. Si nosotros desconocemos la historia, nos vemos entrampados en un presente que simplemente se ve obstaculizado por la ignorancia y el desconocimiento. Y hoy, hoy, no solamente en el Ecuador, sino en la región y en el mundo, la corrupción se ha vuelto en el esquema fácil para continuar con la vida de los ecuatorianos y de los ciudadanos del mundo. Es importante recabar el estudio de la historia y de otras materias que la complementan. La ética, por ejemplo, es fundamental. La corrupción es del azote que desde casi, que somos república, flagela el cuerpo social de los ecuatorianos. Entonces, solamente el análisis profundo y el ejemplo que nos permite proyectar hacia el futuro la historia y los grandes acontecimientos que se realizaron en nuestro país son fundamentales para poder salir adelante. Muchas gracias, doctor Patricio Aro. Y concluimos con el doctor Amilcar Tapia. Asimismo, en una intervención bastante corta. Muchas gracias, doctor Tapia. Gracias. Bueno, yo solamente quisiera sugerir que en el 22, no solamente, como le decía a usted antes de estar en este programa, que recordemos que también tenemos 1830 con la constitución de la república. ¿Qué pasó? ¿Cómo, de qué manera se fue gestando este rincón del sur, de la francolombia, y se convirtió en república? ¿Y qué pasó después, en el siglo XIX? ¿Cuáles fueron los grandes cambios que se han venido dando en la historia nacional del XIX y en el XX? Y también hay otros acontecimientos que los pasamos por alto, como la constitución del 1812 y la independencia de las otras ciudades. En fin, sería importante que, ojalá, la doctora Velasco, su servidor y mismo nos llamemos y nos convocemos a un nuevo encuentro para hablar, por ejemplo, de lo que constituyó la formación de la república. ¿En qué condiciones quedamos? ¿Cuál fue la categoría de ecuatorianos que recibió el 1830? Y, en fin, o sea, temas de esa naturaleza que nos permiten reflexionar y nos permiten comprender la historia nacional. Muchas gracias. Un gran abrazo y un aplauso a Guillermo por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Comentarles que esta es una iniciativa que pone en alto relieve la necesidad de conocer la historia y sobre la base de lo que han dicho nuestros expositores, podernos así proyectarnos hacia futuro. Este foro estará de manera ininterrumpida en los distintos espacios virtuales en el sentido de que quien quisiera consultar y ampliar sobre todo los puntos de vista que han participado sus expositores lo hagan con la mayor libertad del caso. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado esta tarde y siempre decirles que nuestra casa, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, tiene las puertas abiertas para también recoger sus comentarios, sus sugerencias, sus expectativas. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Yucut, saludarles y compartir con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video.